Topfoto es el primer talent de fotografía móvil del mundo. Es verdad que en talent se han explorado muchísimos conceptos y que existe algún talent sobre fotografía, pero no sobre fotografía móvil. Le vemos mucho potencial al universo de tener un talent de fotografía móvil. Básicamente porque hay talents de cocina, talents de canto, hay talents de baile, hay talents de todo. Pero es verdad que no todos hacemos todo. Y si hay algo que sí hacemos todos es hacer fotos, hacer fotos con el móvil. Entonces le vimos como mucha potencia, vimos que podía dar mucho juego. Para mí una imagen para triunfar puede tener muchísimas cosas, depende de lo que quieras mostrar. Por ejemplo, si haces una fotografía de moda, te tiene que encantar la prenda o lo que te estén mostrando o la posición de la modelo. O sea, son muchísimas cosas. Si es una foto de un paisaje, que el paisaje, o sea, que viendo ese paisaje te den ganas de teletransportarte a él. Si es una foto artística, que te transmita, que tengas sentimiento. Pero toda fotografía tiene que tener algo.